Yo, 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 yo Mira, yo siempre vengo rimando y estos locos me dicen que me pueden carar Pero en realidad no me pueden dar cara porque vengo y lo vengo a superar Estos dicen que pueden rapear, pero ni siquiera una palabra ni una frase pueden rimar Hermano, siempre me comparo, nadie me puede parar porque yo sigo Este loco siempre dice que es mi amigo, pero en realidad yo le doy castigo Le meto las palabras por el ombligo con la parrafada Este loco es mi enemigo, por la oreja no le entra nada Hermano, yo vengo rimando y estos locos me dicen que me pueden estar ganando Pero en realidad no me van a poder estar nunca ninguno superando Tengo la sabiduría que la ocupo todos los días, toda la vida, todos los días También la ocupo con mis tías, con mis primos Que siempre me apoyan en esto del movimiento del freestyle Que me pueden ganar, pero en realidad eso no me pueden ganar Me confundí un poco en esa parte Porque igual yo a ti te voy a ganarte Yo, esto es loco me dicen que van a haber muchas personas muertas Eso es una rima cierta Uno de ba... un plebeyo Unas personas de las muertas van a ser ellos Eso que me dijeron que tenía que parar de hacer tap todos los días Porque vengo con la rima y la tía Nadie me puede parar con mi vía Soy mi vía, nadie me puede parar Dale me gusta a este vídeo que te va a gustar Te lo juro por tu papá y por tu mamá Lo pude decir en my life Nadie me puede parar con el ice Yo vengo rimando como Lil Pan Pero nadie me puede parar en el rap Vengo y lo supero Soy un rapero sincero Vengo certero Yo hasta resucito los muertos como Cacerbero Hermano Cacerbero me quería Yo lo quería conocer todos los días No me quería, no me conocía En persona, en cada idioma Pero igual yo a la gente Yo que el ritmo lo asombra Lo asoma por la ventana Mientras vengo como una rana Fluyendo entre rama y rama ¿Qué te pasa hermana, rana, sana, nana, pana? La nana, la nana hace la cama Mientras yo creo este flow en mi cama Esta persona me dice que me puede decanar Con cualquier idioma Le digo hello my friend O cualquier cosa Le digo fuck you bitch Y también se lo digo en prosa Se lo digo en inglés ¿Cómo lo ves? Vengo rimando mientras yo te saco todo el estrés Te ha alegrado el día Con un poco de humor En la sabiduría Mientras con la improvisación Yo te gano todos los días Mi hermano Repito mucho las palabras Porque no tengo tanto intelecto Pero igual yo soy un selecto Intenté ir a la Red Bull Y no me salió para nada Pero igual sigo intacto Con las rimas improvisadas No me salió Iba 7 a 0 Pero perdí las tres Y te quedé afuera del certero Vengo rimando Soy un rapero Me dicen que me pueden ganar No lo creo En el Mapocho Ustedes dicen que me ganan Pero porque tienen 18 Igual yo lo asombro No me importa mucho Tiro los combros Me fumo un pucho Un puro No me importa Igual yo vengo Con el litiro Que suena más duro Soy el Benja Asturo Mientras yo vengo Y a ti te bato el culo Guacho Dictay Para que lo vayan a seguir abajo Suscríbanse Y denle like Y vean el video Y compartanlo